¿Qué son las prácticas narrativas? Si una persona, grupo o comunidad narra su historia, tiene efectos directos en su capacidad de habitarla. Como contamos nuestra historia, tiene efectos directos en nuestras vidas. En esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, es urgente narrarnos que las personas, grupos y comunidades se puedan narrar desde las resistencias, desde lo que nos sostiene, desde lo que nos da vida, desde lo que es importante, desde el cuidado, desde lo que nos ha tenido, nos tiene y nos tendrá presentes en esos sitios en donde estamos. Y en este sentido, pues la labor de narrarnos es una labor política. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos defendiendo nuestras vidas al hablar de esto. Y eso es más urgente que nunca. Porque básicamente, si no lo hacemos ahora, vamos a morir. Y no solo las personas de comunidades, que son quienes están poniendo sus cuerpos para defender lo que es de todos y de todas, de todes, sino las personas de las ciudades. Pero nos parece que no solo tendríamos que nombrar, visibilizar la injusticia, las violencias, esta devastación, sino también hablar de cómo estamos resistiendo. Desde los discursos dominantes, hemos sido narrados y narradas desde una visión. Ponemos mucha atención acerca de quién narra, qué está narrando y cómo está siendo narrado. En la actualidad, nos vemos acaparadas, acaparados, por los discursos dominantes que tienen que ver con el patriarcado, el capitalismo, o lo que otras personas llaman el heteropatriarcado capitalista. Pero no solamente con eso, los efectos coloniales que vivimos desde hace 500 años, los seguimos viviendo. Y estamos hoy amenazadas y amenazados por proyectos de muerte, que muy pocas personas sabemos en las ciudades que están. Para mí es un gusto estar aquí y un máximo respeto a las personas que hacen parte de estos movimientos. Justamente porque creo que de ahí tenemos todo que aprender. Y me sostiene mi esperanza pensar en las personas que son capaces y que entregan con su trabajo, su tiempo, su energía, pues maneras de que sigamos estando aquí hablando de esto. Básicamente considero que es lo más importante que alguien pueda hacer por los demás, defender los territorios que son de todas y de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!